A tan solo unos días de que se lleven a cabo, se dicen las elecciones más importantes de la historia en nuestro país, cómo se ha vivido el proceso electoral ahí en su estado. De manera cotidiana, tal vez la grilla de siempre en la política, o es de los llamados estados calientes en donde se han cobrado vidas. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Déjenme decirles que les agradezco, estén en este canal, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y muchas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de su canal. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy muy fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Este video es precisamente, dice, pues agarraron con las manos en la masa a quienes están repartiendo dinero a cambio de votos a favor de Alonso Martínez, del PRD, esto en Morelia, Michoacán. Este suceso que deslindaría esta otra cuestión. Dice Gabriel, solo como dato al de la voz en off, es René Valencia, hermano de Guillermo Valencia, candidato del PRI, aquí lo pueden ver. Dice a la presidencia municipal de Morelia, quien sufrió esta situación en días pasados. Esperemos que denuncien y haya consecuencias de este delito electoral. Independientemente de qué partido político estén los candidatos, llegar a estos límites de ya atentar en contra de la vida, de la integridad de las personas, ya es algo por demás de cuidado, algo que debe de evitarse. Pero miren, aquí estaba documentando este video, precisamente, de la compra de votos. Amigas y amigas, muy buenas tardes. Estamos aquí donde estamos esperando a que llegue la autoridad, la FEPADE, porque están haciendo compra de votos. No es compra de votos. Ya. En la primera vez mi credencial también nos van a dar el apoyo y nos van a decir que estamos por los votos. Tienen bastante gente aquí. Si me das permiso, por favor. Sí, señor, no, no estamos, este, incomodando. Tenemos aquí más o menos, este, dos horas. En su casa, ¿es usted responsable de lo que está pasando aquí? No, no soy responsable. Pero ¿por qué no dar la cara aquí a su casa? Aquí hay un montón de gente acumulada. Todos traen su credencial en la mano. Está haciendo su compra de votos. Nos están informando que les están dando dos mil pesos por voto. Ojalá que no les den menos. Que no les den menos. Es, es muy, muy bueno el apoyo. Vamos a seguir esperando a que llegue la, la FEPADE, la autoridad electoral. Hay muchísima gente aquí. Tienen credenciales de elector. Les están dando una buena lana. Este, tiene su portita por allá atrás. Esperemos que no haya, este, una fuga por allá en lo que llegue la, la autoridad para que pueda corroborar la compra de votos que se está dando aquí por San Juanito. Oigan, una disculpa que los tengo así, pero es, así de origen está, está el video. Disculpen ustedes. Yo también estoy así. Ya la gente está saliendo. Está saliendo. Seguimos aquí. Este. Vamos para que vean la, la camioneta. Esa es la camioneta en la que bajaron los paquetes. Son sobres amarillos. Esa es la camioneta en la que bajaron los paquetes. Ahí está en lunas. Estas son. Esa es la camioneta en la que bajaron los paquetes. Que bueno, miren, no es la primera vez que hay este tipo de denuncias en contra del PRD precisamente. ¿Por qué? Porque ellos de esta manera aseguran no perder su registro. No les importa ganar en ciertas, pues, entidades, en ciertos municipios. No les importa ganar. Lo que ellos quieren es seguir recibiendo dinero del pueblo. Hacen sus cuentas tanto y tanto para repartir. Y se los digo porque del municipio donde yo soy y originaria, este es un asunto, pues, muy cotidiano, ¿no? Que den en efectivo. De verdad es asombroso hasta dónde pueden llegar estos sin que la ley les haga nada. Y bueno, precisamente hablando de cumplir la ley, hablábamos ya en anteriores videos de esta situación que el propio secretario, el almirante Rafael Ojeda, señaló y dijo, ahí está el enemigo. ¿En dónde? Pues acá con los juececitos corruptos. Escribe Pigmenu Ibarra. Contra Pemex y contra la ciudadanía. Dos jueces expertos en competencia obligan a Pemex a regresar al esquema establecido en el 2014, el esquema de Enrique Peña Nieto. Deberá de vender sus hidrocarburos a empresas privadas. A su vez, lo revenden al consumidor final. Esta situación que decíamos, pues, queremos que se acabe y que se estaba encaminando a poder lograrlo. Héctor Atarrabia dice, estos jueces hiper corruptos y que sépanlo. Terminarán en una celda. Están queriendo legislar. Se extralimitan en sus atribuciones. Ordenan jueces que Pemex vuelva a limitarse en el mercado. Aquí está parte de la información, el desarrollo de esta nota. Estos jueces que ordenaron restablecer las limitaciones de Pemex impuestas precisamente en el sexenio pasado. Adivínenle, adivínenle. Pongan ahí en los comentarios quién fue parte de estos jueces que le dijeron a Pemex, pues, que regresara a este formato. ¿Lo saben? Pues, le atinaron. Es Juan Pablo Gómez Fierro quien sigue, pues, metido en este negocio, en esta triangulación que no se puede entender de otra manera. Las modificaciones para revertir el esquema de la regulación asimétrica suspendidas. Dice, ayer fueron promulgadas el 19 de mayo pasado. Aquí está la imagen de Minatitlán, Veracruz. Esta fotografía, precisamente. Y, bueno, aquí la información es que Petróleos Mexicanos deberá regresar a las medidas incluidas en la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Aquí está parte de esta información. Aquí dice, es importante señalar que las modificaciones propuestas y ahora suspendidas por los jueces de la PESA y Gómez Fierro tenían el propósito de eliminar las reglas que favorecían a los competidores privados de Pemex. ¿Qué les dijeron? Pues, mire, le tronaron los deditos y póngase a chambear porque no, no se va a quedar así. Y, bueno, aparte de esta información que intentaban tergiversar algunos medios, algunos de la oposición diciendo que AMLO había comprado chatarra, que no sé qué, que eso ya no era negocio, que no servía. Pues, aquí, antes, dice de que se caiga en cualquier tergiversación de esta situación, pues, es el propio Octavio Romero, director general de Pemex, en esta entrevista con Gennaro Villamil, quien resuelve precisamente parte de estas dudas para dejar un claro panorama. Y esta deuda que había adquirido la refinería de Deer Park, ¿se suma también a la contabilidad de los 600 millones de dólares que se van a pagar para el 50% del, para tener el 100% de las, de la propiedad? Creo que me preguntas eso, Gennaro, porque me parece que hay alguna confusión al respecto. La refinería tiene un valor equivalente para nuestro país de 596 millones de dólares. Está dividido en dos cantidades, 106 millones de dólares, que equivalen a la devolución de una aportación que en algún momento hizo Shell a la refinería. De la misma forma como se la hizo Pemex, los dos, cada uno aportamos 106 millones de dólares. Así es. Entonces, hay que devolvérselas esa cantidad ahora que ellos venden. Y la otra parte, que son 490 millones de dólares, es el equivalente a la mitad de la deuda de la refinería Deer Park. Dado que nosotros somos dueños prácticamente de la mitad de la deuda y ellos también, cada uno de nosotros tiene que pagar el 50% de 980 millones de dólares, que es lo que debe la refinería. Entonces, si tú tomas los 490 que debe Deer Park más los 106, te conforman los 596 millones de dólares que nosotros tenemos que pagar. En este caso, pagar la deuda de Shell, los 490, y reembolsarles los 106 que ellos aportaron en un determinado momento. Pues ahí la información al respecto por parte del secretario de Pemex. Y bueno, también que no se olvide quiénes fueron precisamente esta lista de los que votaron en favor de la venta de Pemex de la comisión a cambio de bolsas de dinero. Dice, muchos de hoy pues son candidatos y abajo firmantes. Uno de ellos fue Silvano, les aseguro, pues que también caerá, escribe Mima en este tuit. Y es que no se olvide precisamente esta enorme lista de los legisladores que aprobaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Los legisladores, pues del PRI, del PAN, del Partido Verde, de Nueva Alianza, que bloquearon las reservas de la oposición en aquel entonces y conformaron así una mayoría calificada para aprobar la iniciativa de aquel entonces, el que era presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y sí, esa es una realidad. Muchos de los que estaban ahí hoy son candidatos. Hoy quieren regresar al poder y pues ya sabemos este discurso que trae el señor X, que lo que quieren es lograr la mayoría en la Cámara. Pero amigos, la opinión más importante es la de ustedes. Déjenme saber ahí en los comentarios, pues, qué opinan al respecto, cuál es su postura ante esta información. Les agradezco, como siempre, haber llegado conmigo hasta este minuto del video. Les invito para que se suscriban a su canal, activen la campanita de notificaciones para que la plataforma pueda darles aviso cuando ya tengamos disponible material para ustedes. Mi nombre es Ceci Villalpando, agradecida de todo corazón, pues, que nos ayuden a que esta información viaje a lo largo y ancho de estas benditas redes sociales. Les mando un beso, un abrazo muy, muy fuerte, donde quiera que se encuentren. Y tenemos una cita en el siguiente video. Adiós.